Bien, posteriormente se llevó a cabo la primera reunión de esta comisión bicameral que está estudiando precisamente la reforma laboral o la modificación, más bien al código laboral en medio de muchas expectativas que componen con diferentes sectores, el empresarial, también está los ciudadanos y como pudimos escuchar también la opinión de algunos legisladores. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta más. En esta primera reunión de la comisión especial que estudia la modificación del código laboral de la República Dominicana sirvió para organizar especie de agenda. Los integrantes de la misma han asegurado que estudiarán el proyecto a profundidad y estarán invitando los sectores interesados. A los fines de empezar a leer el proyecto y ver el cuadro comparativo del código anterior con las modificaciones del nuevo y también organizar la agenda en cuanto vamos a empezar a recibir los diferentes grupos, incluyendo el Ministerio de Trabajo que fue una parte importante en las negociaciones y en las conversaciones previas a la llegada del proyecto y también los demás sectores de trabajadores y también de empleadores para empezar a recibirlo y escucharlo. Esta reforma laboral lo que busca es sustentar una sostenibilidad, un fortalecimiento institucional sobre la base de nuestro código laboral en la República Dominicana que beneficie al empleador y al empleado. Aquí no va a haber nadie perjudicado. Aunque el tema de la cesantía ya fue discutido en el diálogo tripartito, algunos sectores empresariales insisten que la misma sea discutida nuevamente. No nada más la cesantía, nosotros no estamos en la mejor disposición de que el trabajador dominicano se perjudique en nada. Si proponen, como hay muchos que yo he escuchado, que la cesantía se elimine, el trabajador debe de ser, debe de resalcirse, en lugar de la cesantía debe de ser resalcido por otro lugar. Pero yo no estoy de acuerdo que la cesantía se elimine. Yo pienso que esos son derechos adquiridos que, pues, obviamente nosotros siempre estaremos con teste con todo lo que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y obviamente como senadora de la República y representante de la provincia de Hermanas Mirabal nunca haríamos nada que pueda afectar a los ciudadanos. Yo creo que la cesantía es un derecho adquirido en la República Dominicana y entiendo que no debe ser tocado y no es una intención del Poder Ejecutivo tampoco tocarlo. Senadores que a la vez son empresarios aseguran que este punto lo defenderán a toda costa. Yo creo que un trabajador bien pago, un trabajador preparado, porque tú a veces trabajas por el salario y nomás estás pensando en una liquidación que el día que te marcha, te vas a quedar con algo. Y si no tienes nada, a ti se te quita el ánimo de trabajar por completo, entonces el empleado hay que tenerlo bien y contento. Ahora, hay cosas que realmente yo voy a estar de acuerdo, porque si yo te digo a ti que yo estoy de acuerdo con que un empleado eche el día chateando por un teléfono, robándole tiempo a uno, eso yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y el empleado tiene que comprenderlo, porque antes un empleado te daba ocho horas de trabajo y no usaba un teléfono, ahora no, ahora te dan dos horas y seis horas de chateando por un teléfono, que se enamora, mandando vainas, por internet y cosas, entonces prácticamente eso es. Recuerda que esta es la primera reunión que hemos tenido con eso, nosotros no hemos sido parte realmente de las conversaciones anteriores, ahora es que nosotros vamos a ser parte de las conversaciones, pero para nadie es un secreto que los puntos controvertidos principales son el tema de la cesantía, que es un tema que vamos a conocer aquí. Esta comisión especial que estudia la modificación del Código Laboral de la República Dominicana y que es presidida por el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Dulú, ha invitado a sus integrantes a reunirse nueva vez el 12 de noviembre.